Ahora la plata, la Defensoría del Pueblo será observadora durante las elecciones, se realizará un operativo de observación del circuito de recepción de sobres que contienen las actas con los resultados de cada mesa de votación y el sistema de escaneo y transmisión de datos al centro de cómputos. Ahora en Senada, simulacro de incendio en el puerto La Plata, brigadas internas de YPF y bomberos de la zona participaron de un ejercicio de prevención de catástrofes, se realizó al no descartar la posibilidad de que se produzcan accidentes en un ambiente industrial. Ahora del Iso, se presentarán las obras ganadoras del cuarto Encuentro Regional del Teatro Independiente. El próximo fin de semana, se presentarán desde la Dirección de Cultura, las tres obras ganadoras del concurso durante 2014. El encuentro fue organizado por el Consejo Provincial del Teatro Independiente y se presentaron 12 obras.